¿Qué es la posibilidad de reunirse con los empresarios y gremios? El 3% de la población que ingresó está ocupada, un porcentaje muy grande tiene un empleo formal, todavía tenemos brechas con la informalidad, pero es una informalidad frente a los registros en cámaras de comercio, no actividades ilegales. En ese marco la política de reintegración tiene una tasa de éxito que supera el 76% personas que no vuelven a delinquir en ningún componente del código penal ni afectar la constitución y la democracia colombiana. Eso es uno de los resultados más eficientes, más propositivos, sobre todo cuando uno lo compara con otras políticas de resocialización, como puede ser la cárcel, en donde las tasas de éxito a nivel mundial no superan el 30% y para el caso colombiano estamos en ese parámetro, con unos costos mucho más altos frente a la posibilidad de atender a las personas con dignidad y con humanidad para volverlas a conectar con la civilidad y con el ejercicio de la democracia. Siento que se ha avanzado por parte de los empresarios en la posibilidad de recibir a estas personas, por ejemplo, de abrir los espacios. Mire, por ejemplo, hoy tuvimos la fortuna de tener al presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, tener a buena parte de los gremios, a buena parte de los empresarios. Esto hace 10 años era impensable, convocarlos a una reunión para hablarles de reintegración, hablarles de oportunidades, era muy difícil. Hoy el empresariado colombiano está generando casi 10.000 empleos formales a las personas en proceso de reintegración y las que han dejado las armas. En el Cesar, ¿cuántas unidades productivas podemos estar hablando que se han consolidado? Mire, en el Cesar estamos hablando que más o menos hay unas como 400 unidades productivas que se han desembolsado, afortunadamente un porcentaje altos de ellas hoy sobrevivieron. Quiero decirles con total claridad que una vez se desembolsa la unidad productiva, eso hace parte del patrimonio de los beneficiarios. Es decir, ellos pueden venderlo, pueden cerrarlo, pueden hacer lo que a ellos les parece, pero nuestro compromiso como política es acompañar y generar todos los espacios para que esas unidades productivas realmente le sirvan a las personas para mejorar sus condiciones. Y por eso tenemos una estrategia estructurada con las cámaras de comercio, con los bancos, con las gobernaciones y con las alcaldías para fortalecer y abrir espacios para los créditos y la sostenibilidad en una visión de mercado de esas unidades productivas. Estamos a puertas ya de una desmovilización masiva. ¿Cómo se está preparando el gobierno para esta reintegración de estas personas? Bueno, el gobierno y particularmente la agencia se viene preparando hace más de cuatro años. Nosotros hemos venido estudiando alternativas, innovaciones, cómo pensamos este desafío de forma distinta, pero siempre aprovechando las lecciones aprendidas, las capacidades que hemos desarrollado y sobre todo revisando estas experiencias a nivel mundial. Decirles que en el mundo 30 países han pasado en los últimos 30 años por procesos de reincorporación, que tienen lecciones aprendidas positivas, pero también tienen lecciones aprendidas negativas. Lo que es importante en Colombia es que podamos aprovechar esta circunstancia de construir sobre lo construido desde una visión integral innovadora que permita sobre todo que las FARC tengan voz en la definición de este nuevo programa. Porque insisto, en Colombia no alcanzamos la paz bajo un sometimiento, bajo la derrota de las FARC. No, alcanzamos un acuerdo político para ponerle término a la guerra. Y eso implica que todo lo que hagamos de aquí para adelante tiene que considerar la postura, la visión y los intereses de las FARC, siempre en el marco de profundizar y ampliar la democracia colombiana. ¿Qué significa para la agencia la firma del nuevo pacto, el acuerdo de paz hoy? Mire, yo creo que hoy tenemos que saber los colombianos que estamos entrando a una nueva dimensión, una nueva dimensión del relacionamiento entre nosotros. Yo creo que es la posibilidad de empezar a construir ese nuevo país, pero ese país no lo construye el gobierno, lo construimos todos los ciudadanos. Así que hoy todos los colombianos tenemos que ser conscientes que esto implica que rememos todos hacia el mismo horizonte, hacia el mismo punto, con nuestras diferencias, con nuestras visiones, dentro del marco del respeto de la democracia, pero creo que nos implica una nueva responsabilidad ciudadana a todos los colombianos y a todas las colombianas.